Hola que tal amigos, muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes Mi nombre es Maximiliano Cortés Neo Artist Y el día de hoy les tengo preparados este diseño Que fue inspirado para el 14 de febrero Yo personalmente me inspire ¿En qué creen? En los españoles ¿Por qué los españoles? Porque se me hace como que romántico Todos el flamenco y el tango Bueno, espero que haya sido de su agrado Y espero que les guste este video ¡Acompáñenme! Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi Vengo como loco por la vida Con el corazón latiendo Porque sabe que tú estás Hay vida que palpita de alegría Que me enviaga el sentimiento Con tus besos más y más Ahí tienes el embrujo de la luna La belleza de una rosa Y la tibieza del mar Ahí eres vino dulce de las uvas Donde bebo con tus labios De la fuente para amar Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi Sin ganas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado Hechizado de pasión Hay nada Sin tu amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva Que no fuera nada El olor El perfume de tu aliento Quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños Es todo y mucho más Quiero ser tu calma y tempestad Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi ¡Gira, sube! Acércate muy lento Déjate sentir Enciende ya este fuego Que hay dentro de mí Ay, ay, ay No me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, ay, ay No me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, ay, ay No me dejes sin tu amor Y tu recuerdo siempre va por donde voy Bulería, bulería Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací En que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi ¡Sí! Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi Bulería, bulería ¡Ay! ¡Enrique Iglesias! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía tu color tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Una noche loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy una otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche loca Hay vasar tu boca Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me bailó El silencio me agita Me rompe la calma Una fiebre bajita Se convierte en ansias De zafar el nudo Que eché fue en el alma Desde que la he visto enamorada Si, pero no Porque yo sé que su amor no me conviene No, pero si Que puede ser mejor que lo que ella tiene Si, pero no Porque yo sé que su amor no me conviene No, pero si Que puede ser mejor que lo que ella tiene Si al mirarte miraras Yo sería un espejo Un diseño de uñas Es lo que tienen los españoles En este O por este voy que es mi hablón Bulería, bulería En toda la manía En la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día No te vivo enamorado Desde que te vi Tienes el brujo de la luna La pieza de una rosa La tibieza de... Ay vida Que palpita Tienes el brujo de la tibieza Tienes el brujo de la tibieza